El Festival Internacional de Tehuacán 1660 Arte y Tradición Es un honor presentar a las autoridades municipales que hoy nos acompañan Por favor, démosle la bienvenida al licenciado Felipe de Jesús Pajane Martínez Presidente Constitucional de Tehuacán La materia prima básica transformada generalmente Es obtenida en la región donde se habita el artesano El dominio de las técnicas permite al artesano crear diferentes objetos de variada calidad y maestría Imprimiéndoles además valores simbólicos e ideológicos de la cultura local Muy buenos días a todos, gracias a los medios de comunicación por estar presente Sin lugar a duda, la cultura en México y la artesanía tienen un valor significativo Así lo vemos en este gobierno, así lo ve su servidor Felipe Pajane Y es por ello que decidimos en el marco del festival Dar lugar a artesanos no solamente de Tehuacán Sino también del país y también algunos internacionales Para mí es un gusto y un honor poder Inaugurar esta zona de artesanías En la cual vamos a ver una gran variedad Valga la redundancia de artesanías, de trabajos y sobre todo de cultura Tenemos expulsiones de Rusia, tenemos expulsiones de Perú Así como de otros países, les invito a que pasen a conocer su artesanía y a conocer su arte Y siendo las 12 horas con 8 minutos del día, lunes 18 de marzo Doy por inaugurado este corredor de artesanías Muchas gracias Llevamos a cabo la cuenta regresiva en 3, 2, 1 Un aplauso por favor A nombre de todos nuestros compañeros Es agradecer al ayuntamiento, agradecer a este festival Como va el trabajo, va a convertirse en uno de los principales de toda la república Ya se está asomando en diferentes partes de la república Actualmente muchos compañeros vinieron de diferentes partes Tenemos artesanos con figuras, con piezas muy bonitas, muy importantes De barro, diferentes textiles, también igual de vidrio Que vienen desde Yucatán, vienen un grupo de 3 artesanos Vienen también del Estado de México, de Guadalajara, vienen algunos otros Y queremos invitarlos a toda la ciudadanía que conozcan Y poner en alto Hay gente de Tehuacán que también le da el agradecimiento Y en verdad le pedimos a Dios que nos siga ayudando Que él siga adelante porque realmente es un gran hombre Tiene un gran corazón Juntamente con la directora La regidora de Cultura En verdad estamos bastante agradecidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!